Si fuera más guapa y un poco más lista, si fuera especial, si fuera de revista Tendría el valor de cruzar el vagón y preguntarte quién eres Que si estás enfrente y ni te imaginas que llevo por ti mi falda más bonita Al verte lanzar un bostezo al cristal se inunda mis pupilas Y de pronto me miras, te miro y suspiras, yo cierro los ojos, tú apartas la vista Apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar Y así pasan los días, de lunes a viernes, como las golondrinas del poema de Becker De estación a estación, de frente tú y yo, hoy viene el silencio Y de pronto me miras, te miro y suspiras, yo cierro los ojos, tú apartas la vista Apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar Entonces ocurre, desperta mis labios, pronuncio en tu nombre tartanudeando Supongo que piensas que chica más tonta y me quiero morir Pero el tiempo se para, te acercas diciendo Yo no te conozco, ya te echaba de menos Cada mañana, rechazo el directo y elijo este tren Ya estamos llegando, mi vida ha cambiado Un día especial es de 11 de marzo Me tomas la mano, llegamos a un túnel que apaga la luz Te encuentro la cara, gracias a mis manos Me vuelvo valiente y te beso en los labios Me dices te quiero y yo te regalo El último soplo de mi corazón